Y se fueron las participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa Meli Ponini B. Se queda entre las últimas. Viene la punta Prince of Palmers. En el segundo lugar se coloca Tax El Lady. En el tercero avanza Pinos Lilger. Para el cuarto, por dentro viene la tordilla Juneau. Por la parte de afuera se está colocando Girls House. Más atrás viene movilizándose fashionista y se queda entre las últimas. Meli Ponini B. Última lo está haciendo la Tache. 23-1 es el parcial del primer cuarto de milla. Prince Palmer, número 8 en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva. Por dentro trata de colarse Pinos Lilger. Le negaron el paso. Tiene que ir por fuera. En el tercero se queda Tax El Lady. Ahora sí en bala por la parte exterior de la pista. Pinos Lilger, la número 3 en contra de Prince Palmer. La número 3, Pinos Lilger. Toda la punta y con Jadon Barbosa saca ventaja para liquidar la segunda competencia de esta tarde en Laurel Park Peanuts. Lilger. La segunda posición corresponde a la número 6, Meli Ponini B. En el tercero Juneau. Cuarta pareadas Prince Palmer Girls House. La segunda posición corresponde a la número 6, 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 La segunda posición corresponde a la número 6,